Y oiga, un momento de tensión causó un problema que estuvo a punto de cancelar un prom de estudiantes en Temple City. Un inesperado aviso llegó un día antes. Alberto Godínez nos cuenta lo que ocurrió. Buenas noches, Alberto. Vamos contigo. Buenas noches. Uno de los días más importantes para los estudiantes es, sin duda alguna, el día de su graduación y la noche de la celebración. Un grupo de estudiantes de esta escuela estuvieron a punto de quedarse vestidos y alborotados, como un balde de agua fría. Así recibieron la noticia de Inora y sus hijas de que la escuela a la cual asistían había decidido cancelar la fiesta de graduación. ¿Cómo le cayó la noticia? Muy injusto porque como yo trabajo limpiando casas y en Jack in the Box, ahorro mi dinero para que mi hija pueda asistir aquí. Nosotros los acompañamos a buscar respuestas, ya que los padres se habían quedado con una gran deuda y los estudiantes sin su fiesta. ¿Cuánto dinero ha gastado? Con el limusín, las fotos, el pelo, el vestido, flores, unos dos mil dólares o tres mil. Los documentos obtenidos por Noticias 62 decían que el problema había sido porque habían apartado la fecha equivocada. Sin embargo, los estudiantes tenían otra opinión. Siento que es un castigo porque no venimos a clases. Estábamos realizando nuestro reportaje cuando se acercó un equipo del plantel educativo y nos comentó lo siguiente. Una vez más les pedimos perdón a las familias por este malentendido. Todos podrán asistir como lo habían planeado, comentó la directora del lugar. Van a tener el prom porque ustedes les llamaron y inmediatamente dijeron que sí va a haber prom. Al parecer, esta historia tendrá un final feliz. Los padres dan las gracias a Noticias 62, pero nosotros hicimos nuestro trabajo. Felicidades a los jóvenes. Eso es lo que tengo para ustedes. Soy Alberto Godínez, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo. Feliz fin de semana. Igualmente para ti.